Ay, te filmando, ¿eh? ¡Uy! ¡Una mosca! ¡Una mosca! Vamos a poner mi gorro, ¿no? ¡Fuera, mosca! ¡Horrible! ¡Ya no fue ya! ¡Ya! ¡Ya mentira! ¡Una mosca! ¡Una mosca! ¡Wow! ¡Eto cabaito que va! ¡Una mosca! ¡Una mosca! ¡Ah,lesuya OUT! ¡Tipos! ¡Una mosca! ¡Una mosca! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!